Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV. Llegó el momento de la entrevista explosiva. Nos encontramos en Junior MasterCut, aquí en el pueblo de Olmiguero. Me encuentro con su propietario, Luis Mercado. Saludos, Luis. Saludos. ¿Todo bien? Muy bien. Luis, cuéntame un poquito aquí de Junior MasterCut. ¿Qué podemos conseguir? Recortes para caballeros y niños. Hacemos cejas, barbas, cerquillos. O sea, de todo lo que el caballero y el niño necesitan, lo consigan aquí. Es correcto. Y rapidez en el servicio. ¿Con cuántos barberos tú cuentas, Luis? Contamos con tres. Habemos tres recortando aquí. Tres recortando. Luis, el horario de la barbería, ¿cuál es? De 8 a 5, de martes a sábado. De martes a sábado. Luis, ¿dónde nos encontramos ubicados actualmente? Estamos en Olmiguero, en las parcelas San Romualdo, cajetera número 2, kilómetro 162.1. ¿Esto es cerquita o en la misma número 2? En la misma número 2, al lado de la pizzería Los Jones. Ahí está, mi gente. ¿Algún número de teléfono para poder comunicarse? Sí, 787-204-9679. Luis, agradecido contigo. Gracias. Mi gente, ya ustedes lo saben, ustedes quieren un buen recorte para su esposo, su niño o para su papá. Aquí lo consigue en Junior Master Cut en Olmiguero. Es correcto. Seguimos en Explosión TV. Gracias. Gracias.